Hola a todos, en este tutorial vamos a crear un logo sencillo con el programa de dibujo vectorial Inkscape. Este es el logo que vamos a crear. Vamos a hacer un pequeño guiño a Harry Potter o las reliquias de la muerte. Este va a ser el dibujito. Y vamos a poner un texto siguiendo la forma de una circunferencia, tanto la parte de arriba como la de abajo, y poner unos pequeños arcos a los lados. En primer lugar vamos a abrir el programa Inkscape. Voy a activar también para mostrar por pantalla la combinación de teclas que voy a ir utilizando, porque a veces voy a utilizar algunos modificadores como la tecla control, la tecla shift de mayúsculas o la tecla alt, para que podamos ir siguiendo los pasos. En primer lugar vamos a crear el triangulito. Para ello vamos a seleccionar la herramienta que tenemos aquí, dibujar curvas de cierre y líneas rectas, la seleccionamos, hacemos un clic, aquí en mitad por ejemplo. Si pulsamos la tecla control, podemos arrastrar y crear líneas rectas. Pulsamos otra vez y cuando hemos terminado pulsamos con el botón derecho. Con esto ya tendríamos una recta. Bien, a continuación vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos a seleccionar esta herramienta, editar nodos de trayecto, vamos a seleccionar los dos nodos y una vez que los tenemos seleccionados vamos a darle a esta tecla de aquí, que es insertar un nuevo nodo, que inserta un nodo en la mitad. Luego con el botón izquierdo del ratón lo seleccionamos y estiramos hacia arriba. Si pulsamos la tecla control, vamos en línea recta, con lo cual conseguimos un triángulo. Bien, ya tendríamos el triángulo. A continuación vamos a volver a coger la herramienta de decir, vamos a pulsar justo aquí, vemos que aparece tiradora nodo vértice, hacemos un clic, con el control si queremos podemos ajustar para que sea recta y hacemos clic en el otro vértice. Y ya tendríamos nuestro triángulo creado. El siguiente paso sería crear un círculo, pinchamos aquí en el círculo, aquí tenemos las herramientas de relleno y borde, lo estamos haciendo sin relleno y con un color de trazo, aunque todo esto por supuesto se puede cambiar. Y entonces, bueno, el siguiente paso sería crear un círculo. Si pinchamos y arrastramos, vemos que podemos crear elipses. Si pulsamos la tecla control de nuevo, conseguimos crear círculos. Vamos a crear un círculo más o menos de ese tamaño, cogemos la herramienta de selección y lo intentamos cuadrar más o menos. Si queremos cambiar el tamaño, de nuevo vamos a una esquina, pulsamos la tecla control y lo hacemos un poquito más pequeño. Vamos a ir ajustándolo hasta que quede más o menos como queremos. Vamos a ir ajustando los laterales y ahora vamos a coger el triángulo y lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Más o menos tendríamos el círculo ajustado. A continuación volvemos a coger la herramienta de Vestier, localizamos el nodo del triángulo, picamos un clic, de nuevo pulsamos control y la tiramos abajo. Terminamos con el botón derecho. Muy bien, en este momento ya tendríamos hecho nuestro logo. El siguiente paso sería crear el texto, que va a seguir una circunferencia. Entonces en primer lugar elegimos una circunferencia, con esto creamos elipses, si pulsamos la tecla control conseguimos círculos, hacemos una circunferencia de un tamaño más o menos aproximado y aquí lo tendríamos. Si queremos podemos intentar ajustar mediante la tecla mayúsculas, perdón, ahí estamos, y alinear los elementos. Para ello podemos ver aquí las herramientas de alineación y podemos alinearlo al centro, para que quede todo más o menos alineado. Muy bien, ya tendríamos aquí la circunferencia y el siguiente paso sería escribir un texto. Entonces vamos a escribir aquí un texto, podemos elegir aquí el tipo de letra que queramos, voy a elegir esta. Ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer que el texto sea molde a la circunferencia. Para ello con la tecla de mayúsculas seleccionamos texto y circunferencia a la vez y ejecutamos texto, poner en trayecto. De esta manera tenemos ya el texto que sigue el trayecto de la circunferencia. Si seleccionamos fuera, hacemos clic fuera y luego pinchamos la circunferencia, si hacemos un segundo clic encima, vemos que la herramienta cambia de rotación y podemos rotar para llevar el texto donde queramos. Si volvemos a seleccionar la herramienta texto y pulsamos en el texto, podemos aumentar aquí el espaciado. Vamos a ponerle, por ejemplo, espaciado de 3. y volvemos a seleccionar la circunferencia, un segundo clic y rotamos hasta donde deseemos. Si pinchamos aquí arriba y arrastramos, en la regla podemos bajar una línea que nos sirve un poco de guía y nos permite ajustar de una manera un poquito más fina. Bien, con esto ya tendríamos el texto superior. Una vez que hemos terminado de ajustar el texto, debemos, digamos, desacoplarlo de la circunferencia. Ahora mismo, si movéis la circunferencia, movemos el texto. Entonces, el objetivo es que, digamos, el texto ya se convierta en una serie de trazos de dibujo vectorial y que deje de ser texto. Para hacer eso, seleccionamos el texto y le decimos texto perdón, trayecto, objeto a trayecto. De esta manera, el texto ya nos queda desacoplado de la circunferencia. Bien, el siguiente paso sería poner nuestro nombre, volvemos a elegir la herramienta texto, ponemos aquí Pedro Prieto, nuestro nombre, y volvemos a hacer lo mismo. Seleccionamos el texto con mayúsculas, seleccionamos el círculo, y le decimos texto poner en trayecto. Vemos que está ahí arriba. De igual manera, si pinchamos fuera, volvemos a seleccionar el círculo una y una segunda vez, podemos rotar y aquí tendríamos el segundo texto. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ahora lo que queremos hacer es darle la vuelta. Entonces, seleccionamos esto, la circunferencia, y le decimos reflejar objetos horizontalmente. De esta manera conseguimos que el texto se dé la vuelta. Volvemos a seleccionar el texto, seleccionamos dentro del texto, y le damos una alineación, un espaciado entre letras, perdón, de tres. Ahí lo tenemos. Y ahora ya solamente quedaría, puesto que no están alineados de la misma manera, tanto el texto de arriba como el de abajo, sería seleccionar la circunferencia, y a aumentarla de tamaño para que el texto quedara al mismo nivel que el de arriba. Para ello, vamos a seleccionar la flecha de aquí, pulsando las teclas control, mayúsculas. De esta manera, la circunferencia crece, digamos, desde el radio, desde el centro. Ya lo tendríamos. De igual manera, volvemos a seleccionar el texto, y le decimos objeto trayecto, y ya podíamos terminarlo. Podemos terminar con el círculo. No obstante, vamos a volver a aprovechar el círculo para hacer los trazos que quedan. En primer lugar, vamos a coger el círculo. Muy importante aquí, como lo habíamos rotado, le habíamos dado la vuelta, vamos a reflejarlo de nuevo para que quede en original. Esto es importante ahora cuando lo cortemos. Ya está reflejado, y lo que vamos a hacer es darle un tamaño para que quede a mitad del texto, más o menos. De nuevo, pulsamos control mayúsculas, más o menos lo tendríamos por ahí, y ahora lo tendríamos a mitad. Y ahora lo que queremos hacer es simplemente dejar los trozos de aquí. Para ello vamos a utilizar la herramienta cuadrado, la seleccionamos, ponemos un cuadrado, más o menos que coja la zona que queremos. Voy a quitar la línea esta de aquí, que no me moleste. Vale, ahí más o menos. Y de esta manera lo que queremos hacer es recortar esta parte y la otra parte. Aquí el texto nos ha quedado un poco desajustado, pero bueno, no, culpa mía por no haberlo mirado antes. Lo dejamos así de momento. Entonces lo que queremos hacer es recortar esta forma con este cuadrado. Para ello seleccionamos el círculo, con la tecla mayúscula seleccionamos el cuadrado y decimos trayecto, cortar trayecto. De esta manera desaparece el cuadrado pero lo que hemos conseguido es hemos troceado el círculo con estas dos partes y hemos dejado lo que queríamos. Con la tecla suprimir eliminamos los trozos que no queremos y ya tendríamos nuestro logo creado. Muy importante, no lo he hecho, pero habría que guardar los cambios en formato SVG para en un momento dado poder volver a editarlo. Y ya por último, pues este logo lo podríamos exportar en PNG, por ejemplo, para ser utilizado en otro formato y exportamos el dibujo. Aquí podemos controlar la resolución en píxeles de la imagen PNG. Recordamos que las imágenes PNG son en formato píxel mientras que las SVG son en formato vectorial y exportaríamos. Ya tendríamos exportado el logo en formato PNG. Podemos exportarlo en distintas resoluciones para utilizarlo como icono, para utilizarlo a tamaño más grande, como queramos. Y también tenemos el formato SVG para poder exportarlo a otro tipo de formato o para poder hacer cambios desde este mismo programa. Espero que os haya sido de utilidad. ¡Un saludo!